No existen las marcas en el cuerpo, no existen los reportes de la policía, pero sí existe evidencia. Y esa evidencia es lo que tenemos que comprobar. Vengan a hablar con nosotros, vengan a informarse, déjenos determinar si sí o no podemos comprobarlo. No todos los casos podemos comprobarlos, pero nosotros podemos determinarlo una vez que vengan a hablar con nosotros. Abuso doméstico quiere decir la degradación personal. Eres un inútil, no sirves para nada, me arrepiento de haberme casado contigo, me vergüenzas. Todos esos daños y perjuicios que hacen moral psicológico a una persona. Ese es el abuso doméstico que hemos visto en los casos que sí se permite para que pueda obtener su residencia. Y aún mejor, licenciada, he visto que usted ha obtenido a muchos hombres, a muchos hombres que creen que no son elegibles, pero que han sido humillados, ultrajados, maltratados psicológicamente, verbalmente y mentalmente, y usted le ha logrado obtener la residencia permanente. También todos, no importa que si son femeninos o masculinos, lo único que importa es simplemente si han sido víctimas. Y hay mucha gente que sufre de esas situaciones, que no quieren hablar, y por eso les estamos diciendo, escúchenos ahora, tengan la fuerza de poder decir, ya basta, y vengan a hablar con nosotros. Tienen ustedes muchos derechos, igualmente pueden hasta obtener derechos del gobierno como víctimas. Tienen que venir a hablar con nosotros, para que ustedes, ya sea usted un hombre o una mujer, no importa, porque el abuso sigue siendo igual. Vengan a hablar con nosotros. Así es que anote el número, el 1-800-798-9366. 1-800-798-9366. Abuso doméstico y violencia doméstica. La diferencia, licenciada, que entendemos que la he visto.